Buenos días con todos, mi nombre es Marilena Ahumada, estoy con la delegación de PIS concreto desde las instalaciones de la Universidad Politécnica de Valencia en España. A continuación realizaremos una entrevista con José Ramón Albiol, quien es subdirector de Relaciones Internacionales en la Universidad. Mucho gusto José Ramón, gracias por tu tiempo el día de hoy. Gracias a vosotros. Gracias también por habernos mostrado la universidad, ha sido un bastante interesante recorrido y pues queremos empezar consultándote un poco sobre tu experiencia, cómo ha sido tu proceso profesional y de repente si nos querías ampliar un poco más al respecto. Bueno, la verdad es que de niño no quería estudiar y al final pues a la fuerza conseguí que me gustara todo el tema de edificación, ingeniería civil, etcétera. Y bueno, después de trabajar pues bastantes años como ejercicio profesional realizando edificios, pues el tema de la docencia me gustaba muchísimo y conseguí obtener una plaza aquí en la universidad docente y luego con el tiempo te haces doctor y el tema de investigación te sigue gustando. Y a partir de ahí es cuando empiezo realmente, pues ahora una década, que empecé tarde, pero fuerte, con temas de investigación en el campo de hormigones, hormigones especiales, todo eso son los temas de materiales compuestos, relaciones con estructuras híbridas de hormigón y materiales compuestos. Y algo que siempre me ha apasionado mucho es poder trasladar, porque siempre veo a los ingenieros navales, ingenieros aeroespaciales que están trabajando con materiales muy novedosos, pero que cuesta mucho llegar al sector de la construcción. Ingeniería civil, edificación. Y entonces pues he empezado a trabajar con materiales de esa tipología e intento llevarlos aplicados a nuestro campo, al sector de la construcción y la verdad es que es interesante y muy gratificante. Que bueno, en realidad entonces es una experiencia bastante amplia y sobre todo pues nos motiva también a que cuando no tengamos esas ganas de estudiar pues a seguir adelante en ese aspecto. Y bueno, aprovechando que estamos aquí en la Universidad Politécnica, es muy importante el tema de la formación profesional y pues de todos los estudiantes que quieran dedicarse a la ingeniería. ¿Nos podría comentar tal vez cómo ha sido el desarrollo de la universidad en el transcurso de los años? ¿Cómo ha ido adquiriendo o ganando peso? Bueno, esta universidad en concreto tiene 55 años, nació en esta zona donde estamos ubicados. Había prácticamente, pues yo creo que cuatro escuelas, arquitectura, ingeniería rural, ingeniería industrial y creo que bellas artes. Porque hace 35 años pues era lo que había y a raíz de su éxito profesional, pues bueno, ahora lo que tenemos es pues 35.000 personas que están trabajando, estudiando aquí. Tenemos un campus enorme y bueno, pues hemos ido creciendo profesionalmente. Hemos obtenido muchísimas convocatorias, ayudas, becas del gobierno internacional y la verdad es que ahora tenemos unos magníficos laboratorios para poder seguir trabajando e investigando en esa línea. Y bueno, cualquier cosa, cualquier ingeniería la tenemos aquí con muy buenos profesionales formados. Sí, definitivamente la universidad es bastante reconocida por los profesionales que han salido o que están trabajando como parte de ella. Y aparte de los programas convencionales que hay en la universidad, también ofrecen programas de máster o doctorado. De repente también nos quisiera comentar un poco más al respecto de las opciones que brinda la universidad. Bueno, la verdad es que en el sector de la construcción, ingeniería civil, edificación, arquitectura, pues la escuela de ingeniería civil, tiene un máster muy interesante, de hecho yo lo cursé y me doctoré allí. Muy capacitado para temas de ingeniería civil, obviamente. En la escuela o en la facultad de arquitectura, pues todo lo que es temas relacionados con arquitectura. Y aquí en esta escuela de edificación, pues tenemos un máster también muy interesante, con dos especialidades, una dedicada a la gestión, gestión de empresas, gestión de promotoras, constructoras, marketing, real estate, y la otra parte, pues que es donde yo doy clase en el máster, que es en la parte más tecnológica. Incluso somos la única escuela y el único máster, en España podría aventurarme, que ya estamos dando, yo personalmente doy esas clases en tecnología constructiva, en este máster de edificación, sobre impresión 3D, porque estamos intentando todas estas nuevas tecnologías incorporarlas a este sector, y claro, si nuestros alumnos nos salen con conocimientos previos, pues cuando alguien diga oye, ¿vamos a hacer esto con impresión 3D? Pues nadie sabe. Entonces, por lo menos ya estamos intentando que los alumnos sepan bastante sobre esos temas tan novedosos como es la impresión 3D de edificios, que ahora no es que esté muy de moda, es que sea una necesidad para reducir huella de carbono, abaratar costos, crear vivienda social, catástrofes con una acción inmediata, para dar servicio y cobijo a las personas, y bueno, tenemos mucho que aprender, mucho que ofrecer, y ahí estamos, al pie del cañón, como solemos decir. Como indica, el desarrollo también de la impresión 3D es algo que se viene dando en los últimos años y en lo cual usted está participando en el desarrollo de esta tecnología. ¿Cuáles son sus expectativas respecto a este sistema en lo que podrían ser los años venideros? Yo creo que es el futuro, pero el futuro porque la tendencia es a industrializar. Si industrializamos, los procesos serán más rápidos, más eficientes, reduciremos la huella de carbono, la seguridad laboral será mucho mayor, tendremos menos accidentes en la obra, in situ, todos estos trabajos se van a realizar en taller, van a estar mucho más controlados, se van a profesionalizar muchísimo estos trabajos con mucho más detalle y más control de calidad, no porque no existan las obras, sino porque va a resultar más sencillo aplicarlo en naves industriales. A partir de ahí, dentro del sector de la industrialización, pues aportamos esta nueva tecnología que es la impresión 3D. ¿Qué tiene de ventaja la impresión 3D? A mi juicio, que no solo puedes hacer prefabricados en la propia industria, sino que puedes trasladar esa precisión y esa calidad a la propia obra, porque en la propia obra tú implantas tu sistema de impresión 3D y tienes la precisión que te da una máquina, no la de un humano, y eso es muy importante. Futuro, futuro para mí lo tiene todo. Yo creo que en este momento está ya prácticamente, o se sabe por muchas compañías, las losificaciones de los materiales, construir máquinas, pero hasta dos plantas, y son cosas prácticamente sencillas, pero que dan un servicio actualmente. Ahora solo falta dar ese empujón, ese espaldarazo, para que los propios contratistas que están acostumbrados a sistemas tradicionales y no tan novedosos como estos, que entiendan que esto abarata costes y que permite no solo que ellos ganen dinero, sino además al cliente poder rebajar los costos y que sea más fácil adquirir esas viviendas. Para futuro, yo lo veo en edificios en altura, pero tiene que haber muchos cambios, porque las máquinas tienen que ser distintas, todos los sistemas de enlaces constructivos, detalles, tenemos mucho que aprender, mejorar, investigar y poder ofrecer al mercado, y eso al ritmo tan acelerado que se está moviendo todo, probablemente en dos o tres años estén ya en el mercado todas estas nuevas exigencias para hacer construir edificios en altura. Porque ahora, con la impresión 3D, a mi juicio, desde el punto de vista estructural, hemos dado un pasito atrás. Es decir, hemos vuelto a los muros de carga. Y el sistema constructivo depórtico, pues estamos estudiando cómo resolverlo y también cómo introducir armaduras dentro, que no es una cosa fácil, se está trabajando con materiales inclusivos que llevan fibras, pero todo eso dificulta las capas de materiales que estamos depositando, fuerza muchísimo el extrusor y las bombas, y bueno, pero bueno, es que hay muchos sistemas que estamos trabajando y esto tiene un potencial de futuro muy, muy grande. Y aparte de todas las ventajas que ha venido mencionando, una de las oportunidades que de repente puede estar en cuanto al rubro de la impresión 3D y la vivienda social. Hay muchos países, por ejemplo en Latinoamérica, que aún existe una demanda de vivienda bastante grande. ¿Ves ahí una oportunidad en el ámbito de la construcción 3D? Por supuesto, yo creo que ese es su campo de trabajo. Es decir, ¿qué necesito? ¿Mil viviendas sociales? Tenemos el espacio, tenemos el terreno, no hay problema. Podemos hacer perfectamente unas viviendas sociales dignas a un coste muy bajo. Con lo cual, yo animaría no solo a los contratistas ni a los promotores, al propio Estado, a los gobiernos, para que inviertan en estas nuevas tecnologías, porque eso va a revertir, no en un futuro lejano, ya mismo, en que van a poder actuar viviendas en viviendas sociales. Por ejemplo, la mejor manera que puede tener un gobierno es si él mismo promueve adquirir esas máquinas y que la gente, los ingenieros, los trabajadores, se especialicen en eso. No hay ningún problema porque siempre hay otras personas que los podemos formar. Y la otra es que en sus pliegos de condiciones, cuando ofertan obra pública, premien a las constructoras o a los proyectos que se utilicen este tipo de tecnologías. Porque al final, la verdad, es que va siempre en beneficio del usuario. Claro. Muy buenas apreciaciones. Cambiando yo un poco de tema, adicionalmente es responsable o encargado del evento EXCO, que se da anualmente. ¿Nos podría comentar un poco en qué consiste? Sí, claro. Bueno, este año, yo llevo seis años, desde el 2017 al 2020, siendo director de este evento. Es un evento internacional. Este año ya he dado un pasito atrás y que entré nuevas generaciones a dirigir el evento. He sido un caso especial. Nuevamente es un año de director. A mí me han tenido, yo creo que castigado, durante seis años. Y, bueno, bromas aparte, es un evento internacional donde los alumnos aportan pues sus trabajos. Nosotros, los profesores y los profesores internacionales que vienen, aportan su experiencia, nuevas tecnologías, nuevos proyectos. Los alumnos, de alguna forma, salen del aula para acudir a este evento en Feria Valencia, en la Feria Cebisama, para ver esas charlas, para enterarse de qué se está haciendo en otras partes del mundo y eso es muy interesante. De hecho, Raúl Bracamonte fue un ponente el año pasado con su hormigón lanzado y la verdad es que fue una experiencia, nos contó unas experiencias muy interesantes y muy formativas, no solo para profesores, sino también, obviamente, para los alumnos porque esto es para todos los niveles. y luego lo que hacemos son giras a través de... De hecho, este año han sido 11 itinerancias en diversos países por todo el mundo. Pueden participar pues cualquier universidad. De hecho, somos 62 universidades de todo el mundo, de todos los continentes, que sus investigadores pueden presentar sus ponencias, sus proyectos, sus trabajos. Es totalmente gratuito y eso es importante, no hay que pagar porque a mí, personalmente, pues no me gusta cuando me dicen tienes que ir a un congreso, tienes que pagar 500 euros, 700 euros. Oiga, mire, no. Aquí en Esco es totalmente gratuito, compartes la información y todo el mundo sabe lo que está haciendo. Eso hace sinergia entre un investigador, por ejemplo, de Perú y uno que esté en Hong Kong. Claro. Porque además se conocen, saben perfectamente qué hace cada uno, coinciden, son afines, pues que trabajen juntos, ¿por qué no? Si surgen. Y no hay que pagar nada. La tecnología hay que compartirla. El saber hay que compartirlo porque eso genera beneficios a la sociedad. No hay que pagar por ello. Claro, y felicidades también por esta labor de difusión de conocimiento que realmente como indica para aquellos países que estamos un poco lejos como Perú o Latinoamérica o cualquier parte del mundo es de mucha utilidad para poder acceder a la información o poder instruirnos un poco más. Y lo que menciona es que es bastante completo. Hay profesionales, estudiantes, nuestro asesor Raúl Bracamontes también fue parte del evento. ¿Cuáles serían sus expectativas de repente para este año? Pues este año como ya he mencionado no dirijo el evento pero sí sigo colaborando y bueno, las expectativas siguen siendo las mismas. Es decir, son expectativas buenas. Seguir con el mismo criterio está abierto a todo el mundo. Este año creo que el nuevo director de ESCO no va a ser online así como la otra vez sí que para todos los países de Latinoamérica obviamente es muy costoso llegar aquí pues se hizo online y pero bueno, toda la información que se genere estará a disposición de todo el mundo simplemente entrando en nuestra página web de ESCO y ahí podéis descargaros toda la información de investigación que se ha generado durante todos estos años que está gratuitamente y la de este año 2023 está bien. Yo creo que va a ser un éxito porque además hemos pillado dos años me pilló con dos años de pandemia y problemas con la guerra de Ucrania también fue un problema porque pues bueno, todo eso afectó a Europa y la verdad es que no pudimos celebrar el evento en Feria Valencia que es una feria internacional en Cebisama y este año sí este año sí que podemos ir allí y bueno, yo creo que será fantástico. y dentro del alcance que conoces si alguno quisiera participar del evento ya sea como pues como oyente o como ponente ¿qué se tiene que hacer o cuál sea el proceso? A ver, ahora en este momento este año va a ser presencial 100% pues solo tiene que venir aquí a Valencia a Feria Valencia y entrar es también totalmente gratuito no hay ningún problema ¿se escribe uno? no es necesario no es necesario la entrada es libre y gratuita con lo cual no es necesario de todas formas en la página web de EXCO pues hay información en breve se colgarán quiénes son los ponentes tiempos etcétera etcétera pues el formato de presentar ponencias pósters etcétera etcétera comunicaciones en general científicas para poder participar hay un comité de pares ciegos para evaluar y luego al final se editan dos libros con ISBN pues para recoger toda esa información que os los podéis descargar ya de todos estos últimos años está en la página web en investigación ahí los podéis los podéis descargar gratuitamente bien entonces todos estos eventos toda la información que nos pueden proporcionar ayuda mucho al conocimiento de repente un poco teórico o práctico que pueda tener un profesional en vías de formación ¿no? y parte que complementa toda esta teoría que uno viene estudiando es la parte práctica y como parte de ello la universidad politécnica también ofrece algunos programas de apoyo a los emprendimientos de repente nos quisiera comentar un poco más al respecto pues sí la verdad es que a ver esto es curioso como ya he dicho subdirector de relaciones internacionales he visitado muchísimas universidades pero algo bueno que tiene bueno algo bueno nosotros tenemos muchas cosas buenas muchísimas como todo en la vida tienes que mejorar no te puedes quedar dormidito que bien lo hago ¿no? tienes que ir mejorando siempre tenemos un área de formación muy interesante cuando un alumno dice tengo una idea y no sé qué hacer cómo llevarla adelante esa idea pues aquí tenemos un área de emprendimiento y esa área de emprende lo que hace es ayudarte a desarrollar los profesores estamos para ayudar el equipo técnico y humano para desarrollar esa idea y luego cuando durante ese camino para que el alumno no se sienta solo si quieres ir adelante y tiene la posibilidad de formar su propia empresa pues también tenemos equipos jurídicos equipos técnico-administrativos que se le asesora al alumno o al grupo de alumnos para que siga adelante con estudios de mercado etcétera etcétera y además seguimos ayudando a esos alumnos emprendedores y por ejemplo en la escuela de ingeniería de edificación en la que estamos tenemos un espacio interesante físico donde los alumnos emprendedores pueden estar pues allí trabajando no hace falta que vayan a la biblioteca y estén los demás enterándose no pueden estar trabajando en un espacio pueden hacer sus primeros clientes y traerlos a la universidad es decir estamos para ayudar para robar en esos incluso los que han terminado ya ese primer año ese segundo año de rodadura dices ¿dónde me establezco? ahora tengo que pagar un alquiler no sé dónde ir no tengo dinero ¿qué hago? no tengo ayudas la universidad les va a ayudar siempre en esa en esa andadura y no se les pide nada a cambio es un orgullo para nosotros poder ayudarles en ese sentido qué bueno porque si un alumno o alguien que es parte de la universidad siente que todos sus conocimientos los puede llevar luego a ejecutar y va a sentir el apoyo también y contribuye mucho al desarrollo de cada uno 100% de hecho tenemos un equipo estrella una startup estrella que es Vimor 3D ahora luego hablo de ellos tenemos también a Hyperloop UPV con el concepto de transporte Hyperloop tenemos el grupo Azalea en emprendimiento y incluso luego por ejemplo Hyperloop UPV los fundadores ahora están con una empresa que se llama Celeros a nivel internacional muy potente y muy buena por ejemplo volviendo a Vimor 3D pues son unos antiguos alumnos que se interesaron por la impresión 3D un día me contactaron conmigo y dije madre mía esto esto es una locura no no queremos ir adelante bueno pues aquí están terminaron sus estudios hicieron una empresa emprendieron los tenemos aquí como buque insignia de esta escuela de edificación porque de no tener ni idea de una cosa ser innovadores los primeros en España los segundos en Europa que hicieron una casa impresa en 3D y construyeron su propia máquina la verdad es que eso es y ahora es una una empresa importante en este sector y yo creo que no solo en España sino a nivel internacional muy buen ejemplo el de Vimor ha sido también una trayectoria amplia para ellos le gustaría de repente dar un mensaje a aquellos profesionales que estamos en proceso de formación y que nos van a oír ahora bueno que no se rindan nunca porque esto esto es una carrera de fondo uno piensa que termina los estudios y se olvida ya de todo y empieza a trabajar esto es una carrera de fondo siempre se está estudiando que tengan mucho ánimo que no piensen que tener éxito es necesario ganar mucho dinero que no tengan esa meta de ganar dinero ganar dinero ganar dinero es decir hay que ganar dinero para poder vivir susistir y tener algún que otro capricho pero sobre todo que piensen también en que su trabajo y su esfuerzo lo pueden revertir a la sociedad entonces porque al final la sociedad es la que te está empujando pagando los estudios aquí en España por ejemplo los estudios son gratuitos ¿por qué? porque todos los que pagamos impuestos pues el 80% de los de los gastos los cubremos todos entre todos y entonces pues no hay que ser egoístas cuando uno termina y revertir un poquito en la sociedad que eso es importante tener paciencia porque es una carrera de fondo y yo recuerdo mis primeras investigaciones con cero euros cero presupuesto pues creo que son las más ingeniosas porque te las ingenias para poder hacer algo que tú quieres que tienes ilusión ir adelante y luego ya llega el dinero porque no se preocupen tanto por eso pero sobre todo que reviertan un poquito en la sociedad que eso es muy gratificante bueno muchas gracias por tus consejos ahora finalmente de repente me gustaría enviar algunos saludos a la gente que nos está oyendo especialmente pues de Latinoamérica que es donde nosotros venimos pues sí mucho ánimo a trabajar a seguir luchando empujando para conseguir las metas si te lo propones mira yo me acuerdo en una charla que vi en en el Politécnico de Milán a sus estudiantes les dije que los límites que uno tiene el único límite que existe es tu imaginación no es el dinero si tú te propones terminar una carrera si tú te propones hacer algo lo puedes hacer y entonces ese espíritu de superación de trabajo constante hay que hacerlo y siempre hay tiempo para divertirse más cuando uno es estudiante tienes tiempo para estudiar tienes tiempo para esforzarte programate hay tiempo para todo con lo cual a los jóvenes estudiantes ánimo cuando terminéis no no os preocupéis porque seguro que encontraréis trabajo muchas gracias por su tiempo gracias también a los que nos están oyendo y los invitamos pues a seguirnos en nuestras redes hasta una próxima oportunidad muy bien muchas gracias Gracias por ver el video.